¿Me pueden escuchar? ¿Cuándo me pueden escuchar? Esto está como colgado. Y no les puedo ver, por permitirme. Ahí, chicos, ¿cómo está? ¿Logran escucharme? Sí, hija, buenas tardes. Ah, perfecto, perfecto, me alegro mucho. Mil disculpas, chicos, por el retraso. Estaba en una videoconferencia con Barcelona. El asunto es que la Universidad de Barcelona, con la cual nosotros tenemos un convenio con la universidad, ellos han implementado ya lo que es el voto electrónico para sus elecciones de rector. Y de más autoridades. Y, como ustedes saben, yo soy miembro del Consejo Electoral de la Universidad. Se deben hacer elecciones de la universidad también, de lo que son ciertos órganos de co-gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estábamos buscando las opciones, los caminos para tener, pues, el sistema de voto electrónico en la universidad. Y ya les digo, ese es el motivo por el cual me demoré. Estábamos hablando con una persona del Departamento de Informática de allá, pues, para ver qué posibilidad hay de traer esa tecnología acá al Ecuador, ¿no? Bueno, veamos en qué van las cosas. Bien, registren su asistencia, por favor, chicos. Metodología de investigación. Vale. Vamos. bien creo que tengo aquí un chat con ustedes que me dicen en el chat dice el audio está desactivado para asistener asistener bueno no sé que sea asistener ya perdón hija si quería decir asistentes ah ya para asistentes ah si perfecto bien como les va chicos con su con su investigación que resultados van teniendo vamos a ver cómo está esto de la de sus wikis empecemos por esto ya Pablo desde hoy 23 a las 10 de la mañana vale muy bien esta es la tarea que hacían bien cómo les fue con la búsqueda de información chicos con la búsqueda de información al respecto de los de los documentos los papers que les había solicitado para su tema no sé si es que me gustaría escucharles que se yo de una forma aleatoria que me cuenten que me den retroalimentación para ver cómo les va con qué tal han avanzado en esta semana de de búsqueda de información han conseguido ya los papers cómo les fue manejando el Mendeley ya tienen puesto los papers en el Mendeley adelante José Daniel Inge buenas tardes bueno en mi caso ya logré instalar aunque tuve problema con Mendeley no sé por qué no me permitía o sea no podía activar de la página directamente al Mendeley entonces no podía directamente sacar la bibliografía no es cierto entonces bueno ya ya logré solucionar ese problema y bastante bien ahorita ya ahorita ya estoy buscando los materiales así perfecto o sea como fue o sea al principio estaba me dices no podías rescatar desde las web las referencias bibliográficas para colocar las de Mendeley sí porque solamente me permitía descargarlo colocar un sitio digamos en una carpeta de ahí pasarle a Mendeley no podía directamente leer de la página web ya ese es inconveniente tuve pero ya logré solucionar eso perfecto bien gracias José Daniel alguien más por favor que me quiera dar de tu alimentación porque este es uno de los ejes fundamentales del trabajo que están encargados a hacer ahora ustedes chicos es decir ir recopilando información de al respecto de sus de sus investigaciones en los temas que ustedes están investigando ¿verdad? y una vez recopilada la información ir colocando la información en Mendeley ir colocando la información en Mendeley toda la referencia bibliográfica que tú buscaste ya la vas colocando en Mendeley y en un documento de texto lo que tienes que ir haciendo es ir ya extrayendo lo que te parece importante de esta lectura que tú vas haciendo de los documentos que vas encontrando ¿verdad? vas haciendo una lectura del documento debes ir colocando cuál referencia es la que te da este como abstract de la lectura y pues ya ir colocando las referencias usando Mendeley Roberto Andrés dime buenas tardes buenas tardes ¿cómo están? respecto a Mendeley me alegro respecto a Mendeley yo ya lo tenía instalado es una buena herramienta y respecto a los temas al tema de investigación esta semana estuve leyendo y buscando buscando papers pero el tema que yo que yo escogí primero abarcaba muchísimas cosas sobre el avance social y encontré textos que hablaban desde economía política sociología hasta aborto matrimonio homosexual y cosas es demasiado y intenté leerlos pero igual algunos entendí por términos que no no conozco y otro tema no sé si se podría cambiar del otro ya tengo paper ya leí ya leí investigué y es un tema que me está llenando más que el otro la verdad bien o sea mira esto es algo normal y si es que solo te ha sucedido así significa de que el resto de gente o no está haciendo completamente bien el trabajo o no me lo quiere contar quiero pensar que es lo siguiente es decir cuando se lanza una idea que fue lo que hicieron ustedes cuando empezó la asignatura cuando se lanza una idea de decir yo quiero investigar sobre el tema X ¿verdad? a veces ya cuando te pones a revisar bibliografía empiezas a buscar documentos caes en cuenta de que la primera idea que tuviste dices wow esto está súper grande esto está inmenso hay bastante información no pensé que había tanto y pues me gustaría delimitar el tema no sé de lo que era así grande grande el tema y pues en base de lo que voy encontrando me gustaría ya centrarlo en esta parte de aquí esto es algo súper normal súper normal y es lo que yo esperaba que les vaya sucediendo sí entonces si después de las lecturas que tú has realizado ves que es importante centrar más del tema ¿no es cierto? bien adelante puedes hacerlo yo hago el cambio en mi hoja de Excel con los temas siempre y cuando la temática sea muy diferente a la que tenías originalmente es decir si antes me dijiste voy a estudiar al respecto del cultivo de la papaya me invento ¿verdad? y ahora descubres de que solo te vas a centrar en los químicos para estoy inventando en los químicos para la poscosecha de la papaya no hace falta cambiar el tema porque lo que me viste fue un marco general al inicio ¿no? pero si es que me dices no Inge antes quería estudiar yo la papaya y ahora después de todo lo que he buscado sobre la papaya he decidido mejor transformar mi tema en lo que es los viajes espaciales que son con dinero pues entonces si tengo que ingresar al Excel y hacerte el cambio ¿vale? entonces tú dime si es que está dentro de lo mismo o si es que es una cosa completamente distinta está completamente en el otro polo en el otro polo vale entonces déjame déjame ir mirando en esto ¿no? entonces mientras como ustedes ven estoy viendo en los problemas de investigación voy encontrando cosas que les quiero que les quiero compartir por ejemplo Leslie Maite Torres no es posible esto creo que ya lo hablamos la semana pasada de que me dejes de que me dejes de link fíjate que sí desde el 15 entonces aquí en lo que dice el problema de la investigación solo va el problema de investigación ¿de acuerdo? el título ya lo sacaremos después aquí solo se describe el problema ¿no? El Enin Andrés Tobá Ríos le agradezco también por su trabajo ¿no es cierto? y pues ya haremos un wiki diferente para la hipótesis y otro más para los objetivos en este Enin solo centrar el problema de investigación por favor ¿sí? ¿de acuerdo? entonces déjame buscar el Excel ya bien mientras busco el Excel del compañero para ponerle un tema que está en el polo ¿verdad? me gustaría escucharles a ustedes qué más me cuentan de la retroalimentación de esta semana de búsqueda de información con respecto al tema que usted mismo se puso Inge buenas tardes Adelante Michael Anthony dime yo tuve un dilema no sé por ejemplo yo ya descargué mis papers y todo eso también encontré unos libros que me parecieron súper buenos la cuestión es que por ejemplo los libros le pongo en el Mendeley pero no los detecta como tal o sea los detecta como si fueran papers de otras personas o sea no sé porque incluso hasta los autores eran distintos según lo que he mostrado entonces mi pregunta era usted nos dijo que el que si el Mendeley lo detecta dentro de o sea puede extraer el metadata se puede utilizar como bibliografía en este caso los libros que encontré no los detectaba pero me parecieron buena fuente de información en este caso como le haría mira entonces en este caso lo que tienes que hacer es tú ingresar directamente al Mendeley la información que Mendeley te pide es decir mientras se me abre este Word voy a abrir el Mendeley mira esto creo que si esto me parece que lo dice muy rápido la clase anterior si entonces mira es que no estaba seguro de eso porque claro si hay como modificar eso si me di cuenta pero no estaba muy seguro puedes hacerlo sin ningún problema puedes hacerlo Michael Anthony sin ningún problema es decir pero le debes seleccionar en Mendeley y le tienes que decir que la información que le estás ingresando es la información de un libro ya vale eso es eso es importante muy importante porque para que funcione bien el instante que pones la bibliografía esto tiene que funcionar perfecto ¿no es cierto? entonces tengo permíteme un segundito Michael Anthony sí sí donde está el amigo Monta Chapi aquí estamos impacto de la base social ah mira a ver cuéntame de qué va tu de qué va el nuevo tema Roberto Andrea estaba leyendo un paper de ese tema y me encontré con uno que hacía referencia a violencia o problemas sociales causadas por videojuegos y me puse a buscar más de eso y encontré que hay muchos documentos en los que incluso se trata los videojuegos como herramientas para estudio historiográficas entonces el tema no historia de los videojuegos o solo videojuegos directamente ah historia ah bueno verás que es grande o sea el decir el decir videojuegos como tal es súper grande ¿no? entonces sí bueno más pequeño pero como dijo para no cambiar pues ahí le arrendó fíjate que el título el título de la investigación va a ser lo último que logremos escribir el título de la investigación es lo último que vamos a que vamos a a llegar a escribir están ahora ustedes en la fase de descubrir por dónde van estos estas ideas que ustedes me dieron es decir porque me dieron una idea y si quiero estudiar por ejemplo mira la danza folclórica es un reflejo bien entonces ahora está llenándote de información tienes que leer mucho 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 para plantear el problema de investigación esa es de la parte en la que están y pues luego se hará objetivos luego haremos hipótesis y luego haremos pues como es esto ya la redacción del título como tal ¿de acuerdo? entonces bien y lo dejo ahora como en la historia de los videojuegos pero tengo claro de que la parte de trabajo va a estar en esto de los videojuegos ¿vale? muchas gracias muy bien gracias listo Roberto Andrés voy a la a la pregunta que me decía el Michael Anthony estoy poniendo aquí el el Mendeley ¿no es cierto? entonces aquí fíjate que aquí tengo el Mendeley te dice needs review es decir que se necesita revisar ¿no es cierto? o sea el programa no está seguro no tiene toda la información completa de los de los papers que que se han descargado entonces claro tú abres tú abres aquí cualquiera de ellos ¿verdad? abres lo ves al artículo jaja o el capítulo del libro etcétera y Mendeley te da aquí pues estos detalles ¿no? los detalles y siempre te va a preguntar esta parte ¿no? los detalles son correctos entonces tú dices no esto no 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 está bien entonces fíjate nos da estas opciones por ejemplo está puesto todo como si fuera un journal article que es el por defecto del Mendeley piensa de que todos los los artículos que tú estás poniéndole dentro son artículos en journal pero dices no yo lo que estoy viendo es un libro entonces le das un clic aquí en las flechitas y pues dices no a ver yo lo que estoy viendo es un libro o es un una sección de un libro y aquí tienes los las cosas que le puedes poner dentro al Mendeley ¿de acuerdo? si es una tesis si es una página web si es un working paper etcétera ¿de acuerdo? y lo importante es que si es que tú cambias la información ¿no cierto? debes asegurarte por ejemplo digamos que esto es un libro ¿sí? yo tengo que asegurarme ¿no cierto? de colocar toda la información que Mendeley me pide esto sí esto ya es se llama hacer ingreso de la información de manera manual ¿de acuerdo? esto es con la y puedes hacerlo sin ningún problema claro o sea el Mendeley se entera las cosas digamos en grande pero tú como investigador de tu tema pues tú eres el que el que sabes muy bien qué es lo que estás viendo ¿no? si es que es un artículo de revista si es que es una página web si es que es un show de televisión si es que es un video bueno etcétera etcétera ¿sí? o si no haces aquí directamente en file y le pones add files entonces se abre la ventana del add file no no es add ¿dónde estábamos? aquí está add entry manually agregar entrada de manera manual y aquí pues es la misma ventana anterior y tú escoges qué es lo que le puedes poner y es correcto que lo hagas así bien más preguntas gracias Carla Alexandra buenas tardes o sea a mí me pasó una cosa de que encontré un artículo sobre mi tema lo descargué y lo citó pero cuando o sea cuando lo subí me pareció un error pero no sé si es de Mendeley o del archivo ¿cómo puedo verificar eso? no sé a ver encontraste un documento un pdf ¿verdad? lo descargaste a tu computadora ajá y luego subí a Mendeley abriste abriste Mendeley le agregaste manualmente o sea hiciste add entry manually no, no a ver o sea yo abrí el link del artículo ¿verdad? y ahí me sale para añadirle directamente con seleccionar pero ahí dice la referencia referencia detectada pero pdf no encontrado entonces ya ajá entonces como no lo encontró yo lo descargué y lo subí ahí mismo pero ahí me salió un error correcto o sea tú o sea imaginémonos que es como que tuvieras esta de aquí ¿verdad? como la que estoy mostrando ahora en mi pizalón y luego bajaste tú y donde pusiste aquí add file ¿verdad? y aquí le cargaste el documento exactamente y pedió un error me dices ¿qué error te dio? me salió igual no encontrado y después me salió lo que tiene arriba en review y no sabía qué hacer entonces le volví a borrar volví a descargar y no valió entonces no sabía si me vale o no me vale ese artículo porque o sea si lo veo en internet me sale como que referencia detectada página web pero PDF no he encontrado entonces no sé si me sirva esa referencia o yo pensaría que sí pero capaz que hay algo ahí que no logramos por favor levántame la manito para darte opciones de presentadora y que me puedas compartir la pantalla y poder ver qué error te da ¿sí? para poder guiarte de mejor manera ya y en qué denme dos segunditos que no estoy en mi compo me están cargando mi compo ya le siga con el resto llamando vale perfecto listo no pasa nada ya entonces chicos esa es la tarea que ustedes tienen hasta el momento tienen que redactar el problema de la investigación ¿cuándo van a redactar bien el problema de la investigación? cuando hayan leído los papers que les he pedido que lean les hemos bajado el número ya no tienen que leer 100 como el ciclo anterior sino mínimo 30 que fue lo que les habíamos dicho antes de los cuales la exigencia está en que de esos 30 al menos la mitad tiene que estar en inglés si es que de su tema de investigación encuentran todo en inglés mucho mejor pero mínimo la mitad de eso debe estar en inglés entonces usted va leyendo los documentos va sacando de los documentos un extracto ¿no es cierto? de qué es lo que va el documento que usted está leyendo ¿sí? qué es lo que le está diciendo o sea no hará un copy-paste del resumen sino usted va sacando el documento a ver qué es lo que usted le dejó ¿no es cierto? va mira este paper interesante porque me dice esto y ya vas colocando las citas en tu documento del procesador de texto ¿de acuerdo? entonces cuando vas llenando todo eso cuando vas llenando tu cabeza de investigador con todas estas lecturas se empieza a reestructurar de otra manera el problema de investigación y es ahí cuando el instante que te nace una idea dices oye mira qué interesante podría ser que yo podría plantear mi problema de investigación de esta manera es cuando vienes acá al wiki ¿no es cierto? vienes acá al wiki y vas escribiendo aquí tus ideas ¿no es cierto? de cómo vas a plantear ese programa de investigación en función de lo que hemos hablado hasta el momento ¿vale? entonces mi recomendación chicos mi recomendación y se los digo ahora y creo que se los dije en las dos clases anteriores ¿sí? recuerden de que los wikis van guardando historia recuerden de que los wikis nos van guardando historia de las ediciones que ustedes hacen entonces yo he tomado el wiki como que sea un testigo el sistema de cuántas veces ustedes fíjate no sé si está en la sala el Alex Fernando telechana no ha adentrado nunca al wiki entonces si le he estado moneando pero no puedo buenas tardes ¿cómo estás? buenas tardes ya entonces si es que tienes algún problema Alex Fernando no hay ningún problema me levantas la mano me compartes la pantalla vemos en donde lo que no te funciona y tratamos de darle una solución ¿por qué te digo esto? es importante es importante que en esto del problema de investigación vayas construyendo el wiki en el transcurrir de estas semanas es decir no solo se va a valorar para ya ponerlo en términos en términos cuantificativos de nota no solo se va a valorar lo que dice el problema de investigación que tú vas a dejar escrito sino también las veces que hayas editado ese archivo ¿de acuerdo? o sea mientras más ediciones hagas pues se ve que has trabajado más tiempo y si es que esas ediciones son en días diferentes se ve que has trabajado más porque no me sirve que me hagas 50 ediciones en un día cuando pudiste haber hecho 5 ediciones por día durante 20 días y tienes 100 o sea es decir no sé si me voy explicando muchachos ¿cómo yo compruebo o cómo yo voy midiendo que usted va haciendo el trabajo que le estoy pidiendo en investigación? yo considero que una buena herramienta es el wiki que usted vaya escribiendo el wiki para el problema de investigación ¿sí? y ¿qué es lo que usted tiene que ir haciendo en su casa? ¿no es cierto? usted va abriendo se abre un documento de Word que no tengo ni uno solo abierto pero y esto fue algo que les expliqué la semana pasada también ¿dónde está Word? vamos a abrirnos un documentito de Word ¿dónde estás? tengo que buscar la Word busquemos la Word entonces ¿qué es lo que más tienes que seguir haciendo? documento que vas leyendo ¿no es cierto? tú tienes tu archivo de Word lo tienes al lado tuyo ¿verdad? que es como tu bitácora de investigación antes lo que se hacía y te digo antes cuando yo empecé el doctorado es tener un cuaderno un cuaderno que se le llama el libro de bitácora del investigador un cuaderno de investigación formalmente ¿de acuerdo? mis tutoras en Barcelona me pedían que siempre deje mi cuaderno de investigación mi cuaderno de la tesis que lo deje en el despacho que lo deje en el despacho porque ellos podían ver venir en cualquier momento que yo no estoy en el despacho y ellos miraban ¿no es cierto? ¿en qué? o sea ¿qué estoy leyendo? ¿qué estoy leyendo? ¿qué ideas me han salido? etcétera etcétera ¿verdad? y ya te digo son ¿qué? desde el año 2012 hasta el año 2017 que leí mi tesis cinco años atrás o sea tres años atrás o sea no es cosa de viejos tampoco pero como no podemos tener un cuaderno de investigación con ustedes que están en la casa y tanta cosa la herramienta es el wiki ¿sí? donde usted va dejándome esos rastros de cómo va avanzando en el desarrollo de su problema de investigación ¿sí? entonces usted se pone a leer un paper ¿de acuerdo? está usted leyendo qué sé yo se descargó algo en Mendeley usted está leyendo cualquiera de estos ¿no es cierto? fíjate qué señor está leyendo este de aquí ¿dónde estás? aquí está leyendo usted este uy ¿se me puso lenta la copa o qué pasó? ah no ya está aquí ya entonces usted está leyendo esto dice ah mira qué interesante sí esto me sirve para la investigación qué excelente bla bla bien te paso datos de documento de Word y qué sé yo del texto de Kim 2014 creo que era ¿no es cierto? la idea central es que se pueden estudiar los diferentes tipos de ají y bueno bla 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 ¿no es cierto? le colocas la referencia para que no te olvides la referencia de tu Word le pones insertar referencia qué sé yo químera lo siento Kim 2014 y aquí está bien ¿verdad? y ya está le da pueden escoger cualquiera de los estilos de cita a mí no me gusta mucho la PA me gusta mucho el el que utilizamos en 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 frontiers o en ecological modeling es igual ¿de acuerdo? y al final de tu documento de Word verás que aquí te estoy haciendo el ejemplo con una línea sería súper bueno de que pues no pongas una sola línea de las lecturas que tú estás haciendo sino por lo menos un resumen interesante que te sirva a ti porque en base de esto vas a construir tu estado del arte ¿sí? luego pones algo llamado referencias al final referencias ¿sí? y aquí le pides al Mendeley que te ponga insert bibliography le das un clic ahí y solito ya te va poniendo la bibliografía el Mendeley ¿sí? para que esto de la bibliografía está bien escrito tú debes asegurarte que la información que está en Mendeley esté completa ¿de acuerdo? esté completita o sea sea una buena información el ISBN y etcétera etcétera ¿sí? entonces mira este por ejemplo estás leyendo te pones a leer este PDF ¿verdad? dices oh mira esto está interesante me gusta la idea muy bien ¿sí? etcétera bla 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 te pasas a tu documento de Word y aquí pones pues además esta idea se junta con lo propuesto por x10z personas por el autor sobre que se llevó tal cosa bueno sacas el resumen a este señor también le insertas aquí editar la cita hoy no me acuerdo Green pongamos Green 2010 ya este de aquí no es cierto le ponemos aquí entonces fíjate va ya haciendo una redacción súper primaria todavía ¿verdad? de las ideas lo que estamos haciendo ahora es sacar ideas de tu documento ¿de acuerdo? sacar ideas del documento vale y fíjate ya son dos referencias que yo he ido colocando solito me va construyendo la bibliografía este ejercicio es muy importante ¿por qué? porque te va a servir cuando tú hagas tu tesis tu trabajo de titulación si es que no optas por examen complexivo si no optas por examen complexivo tendrás que hacer tesis y esto te sigue muy bien para escribir la parte teórica ¿de acuerdo? y esto sigues guardando sigues guardando sigues guardando ¿sí? y así hasta que completes aquí al menos ojo lo que estoy diciendo al menos 30 referencias 15 de las cuales al menos deben estar en inglés ¿de acuerdo? y conforme vas haciendo esto tú dices ay mira se me ocurre una nueva idea para mi problema de investigación tengo que darle gusto al INGE ¿verdad? voy al problema de investigación que tengo el wiki y aquí coloco la idea que yo tenía para poder escribir un adecuado problema de investigación ¿no es cierto? debes leer mucho debes leer mucho no puede salir de una inspiración así rojo tienes que leer mucho ¿vale? entonces el profesor yo ¿cómo te voy a calificar de problema de investigación? voy a venir acá a historia y vamos a decir mira esta persona genial tiene dos bueno hasta el momento tiene dos ediciones ¿verdad? muy bien ¿sí? o sea lo que les quiero decir lo que ustedes entregan en su metodología y investigación no es un texto que se lee y ya está sino se tiene que ir verificando cómo vas tú avanzando en las lecturas de tus papers ¿de acuerdo? ¿cómo voy a verificar eso? repito con el wiki y tarde o temprano te voy a pedir que me subas este Word ¿de acuerdo? en el Word no se puede ver el historial que tú has tenido de edición del documento bien lo puedes construir en una noche antes de entregar el deber ¿no es cierto? haciendo copy paste de las de las de lo que dicen los papers de los doctores que fue lo que me pasó el semestre anterior me hicieron copy paste de los textos de los doctores me dijeron sí, pero hace ya leí 100 artículos capaz que le dieron medio artículo pues como no puedo comprobar yo aquí ¿cómo vas avanzando tú en tu en tu trabajo ¿verdad? pues me voy a me anclo este semestre en lo que son los wikis ¿vale? ¿qué más tienes que hacer? déjame ver y en base a esto vas a adaptar un buen problema de investigación ¿vale? dentro de las fuentes de información habíamos hablado de Google Académico es decir tú empiezas buscando por Google Académico utiliza criterios de búsquedas en inglés si cuando llegas a Google Académico y extraes la bibliografía ves de que el PDF no se descarga con Mendeley utiliza del ¿verdad? la paginita de esta chica que habíamos hablado la semana pasada ¿eh? y el día de hoy vengo a hablarles de otra fuente de información que les ayuda muchísimo a las personas que tienen interés sobre la parte tecnológica dígame Carla Alexandra ya Inge yo tengo mi compo ya entonces te voy a dar la opción de que tú presentes ya está dejo de compartir mi pantalla y pues veamos cuál es el problema que tú tienes momento técnico que aquí está compartir ya estamos viendo minimizanos nomás por favor eso sí ya verá este es el PDF que tengo o sea la revista que encontré y aquí me sale esto de que ya se le añadió pero no está el PDF encontrado entonces yo me descargué el PDF que está aquí pero en el Mendeley al rato de añadir no me deja es este y no me deja seleccionarlo ponle options por favor no se deja seleccionarlo ajá ese es no sé si o sea ya lo volví a descargar ya volví a a todo ves que te aparece algo que dice documento al final tienes una flechita azul ¿en dónde? esta por eso y está seleccionado todos ponle ponle all files all files lo que está al final ah ya entonces así sí olvídalo ya agrégale agrégale por favor sí ahí se ya ya hazle un clic para ver si se abre y ya está ¿no? en teoría sí ahí ya se o sea hasta acá sí sí entonces así sí ahí eso era pero no está como PDF eso no importa o sea es que eso debe déjame ver el escritorio Carlita por favor el escritorio donde está el archivo aquí está hazle un obtener información ajá ah es que es una imagen H y F y ¿dónde está eso? ¿cómo? o sea no sé dónde ver eso ¿cómo veo eso? para poderla convertir es que una imagen es ¿cómo es esto? un HIF High High Resolution Image File que tiene Mac o sea no es PDF como tal te lo abre vista previa pero no es PDF entonces posiblemente la fuente o sea lo que te bajaste es una imagen y no es un PDF eso es todo ah ya entonces ya eso era gracias o sea capaz que lo que subieron esas personas a la página web es como es esto un una imagen de su archivo y no subieron el PDF porque no tiene por lo que veo o sea es una sola y está sí o sea o sea estoy lo guardamos ya entonces es del formato es del formato entonces del archivo por lo que han publicado estas personas ¿no? Ya Inge gracias Muy bien pero veo que se carga tranquilamente en el Mendeley y pues ya bien el Michael Anthony estaba levantando la mano gracias Carla Sí Inge tenía una consultita más por ejemplo hay libros en Google Books que están buenos también pero no no he podido encontrar en otra fuente necesariamente para yo obtener la referencia en el Mendeley debo descargarme el PDF sí o sí o No 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 nada tiene que ver la descarga del PDF con obtener la referencia nada pero si me puedo utilizar como fuente de información tranquilamente ¿no es cierto? Sí pero ahí vamos déjame ir al Books de Google Google Books Google Books ¿no es cierto? Ya libros de Google y pues de aquí busquemos qué sé yo ¿no es cierto? Danza folclórica Ya ¿no es cierto? oh mira qué interesante este libro de danza pues está espectacular ¿no es cierto? Lo abro aquí y pues aquí tendría yo que pedirle al Mendeley que me extraiga ¿no es cierto? los metadatas para poder colocarlo en mi referencia ¿sí no? Entonces todo libro todo libro sin excepción tiene un número llamado ISBN ¿sí? ¿qué dice que no está compartiendo? Ay perdón perdón mira si es verdad no vamos a compartir la pantalla mira ahí estamos ¿no es cierto? estoy estaba en Google Books he encontrado un libro y digo oh mira esto está espectacular este libro está súper bueno ¿no es cierto? pues tengo que extraer la metadata de este libro a veces del Mendeley ¿no es cierto? no tiene tanta no se lleva tan bien con Google Books pero todo libro tiene algo llamado ISBN como es este numerito que ustedes vean entonces te vas a otra paginita y le pones ISBN search la búsqueda por ISBN vas a llegar a la página ISBN search muy bien y aquí le vamos a poner el nombre del libro que era el 987 987 9491 203 949 203 le pongo search y mira aquí está el buen amigo libro ¿no es cierto? entonces pues aquí le pido ya al Mendeley que me rescate esta información ¿no es cierto? que me rescate esta información y yo puedo ya completar ¿no es cierto? la información de Mendeley con esto aquí está el ISBN que es la información fundamental del libro ¿sí? esto es lo que hay que hacer porque ya te digo encuentras el libro en Google Books y a veces el Mendeley no se lleva bien con Google Books no está toda la información en Google Books lo importante del Google Books es que dices oh mira puedo leer el libro no me lo puedo bajar puedo leer capaz que hacer una captura puedo etcétera etcétera ¿sí? para sacar la metadata de tu libro ves a esta página el ISBN search si es que el libro tiene ISBN va a aparecer aquí definitivamente si es que el ISBN del documento ese que has encontrado como libro no te aparece aquí es un libro chimbo que no sirve para nada vale entonces tú dices oye este libro está bueno me gustaría tenerlo en digital ¿qué hago? así como tienes la página para desbloquear los papers pues tienes una página que se llama LiveGen esto también estoy seguro que lo deben haber escuchado LiveGen LiveGen.rs en donde pues te permite descargar telibros digamos que es telibros oh que guay este libro me gustó mucho ¿no es cierto? te copias aquí el titulito del libro copiar el título pum te pones aquí le das enter y si es que te aparece dices genial si no pues no hay puedes buscar por el ISBN imaginemos este libro el ISBN 10 o el 13 déjame ver así por ISBN te copias cualquiera de los 12 el 13 o el 10 el de 13 dígitos o el de 10 dígitos pones aquí en LiveGen pegar le pones ISBN search y no hay tal entonces ya no hay manera de que te o salvo que usted conozca otra web en trucha por ahí ¿no es cierto? y ya te puedes bajar el PDF del libro pero nada tiene que ver la referencia con bajarse el PDF nada no son cosas que se unen ¿de acuerdo? Mendeley saca los metadatos de páginas web de ahí saca Mendeley los metadatos de ahí que desde esa misma página web te puedes bajar el PDF de otra cosa completamente distinto ya ¿qué más? Listo entonces con esto estaríamos ampliando una partecita más las búsquedas de información los libros ¿vale? LiveGen me gusta mucho porque aquí he encontrado libros súper buenos no sé si han escuchado ustedes de Ullman la enciclopedia de tecnología química de Ullman aquí pone del autor y oh no dice que no vale nada es que está con una coma aquí y le pongo como autores eso Ullman Fritz y pues buscas aquí en LiveGen y genial o sea te aparece el libro acá tienes los mirrors que es el dedo lo que vas a descargar del libro te lo descargas y mira genial no sé si es que te gusta algún otro otro autor de 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 libros por ejemplo Milinea Doran Biotechnology ¿no es cierto? le pones aquí Search no hay con este título pero pongámosle el título de la autora Pauline Doran que es un libro muy muy famoso en la biotecnología ah mira aquí está aquí tienes el Bioprocess Engineering y aquí ves los daños así que está en LiveGen genial si no yo no conozco otro sitio de donde bajarte los libros bien otra fuente de información chicos son las patentes y eso te decía para las personas que están en la en las líneas tecnológicas de ver tecnología ¿no es cierto? es decir mire una máquina que me haga tal cosa y pues evidentemente herramienta gratuita Google Patentes Google Patentes bien que también es otra genialidad porque aquí si te puedes descargar las patentes en su texto completo esto no hay no hay restricción a la lengua algo entonces no sé algún tema ¿habrá patentado algo de danza folclórica? veamos no ay no pero estoy buscando las patentes o no estoy buscando las patentes esto porque me lanzó la web no yo quiero Google Patents ¿dónde estás? aquí Google Patents vamos a Google Patents ahí sí ahora sí Google Patents veamos es que hay algo de danza folclórica siempre funciona todo esto todo esto mejor en inglés ¿no? pero mira hay dos patentes hay un programa de terapia corporal patentado ¿sí? veamos si está escrito en castellano esto aquí está patentado esto bueno no me acuerdo cómo se llamaba folclóric dance creo que se llamaba en inglés no recuerdo cómo le buscamos la vez anterior bueno si es que no me acuerdo bueno la búsqueda la búsqueda de patentes te da idea de lo que es la tecnología qué sé yo si te interesa el desarrollo de un dispositivo de la parte tecnológica por ejemplo qué es qué es lo que se suele patentar con mucha con mucha frecuencia terpenoides veamos qué sé yo una patente de nylon sí se dejó el nombre en inglés del nylon esto es la fibra oleacrilamida 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 sí ya entonces mira es el componente fundamental método para producir una composición de poliacrilamida hidrogel de poliacrilamida es utilización en la endoprótesis copolímeros ah veamos alcohol gel veamos gel hidroalcohólico alcohólico método de composiciones para usar polímeros asociados hinchables copolímeros de acrílicos mira entonces tú dices ah mira a mí me interesa me interesa no es cierto estoy aquí estoy buscando patentes le doy un clic aquí ingreso la patente fíjate es una patente española que fue concedida en el año hasta el año dos mil treinta ¿qué significa? no es que sea un secreto no es cierto que si es un secreto nadie más sabe no sino que los autores estos inventores no es cierto tienen derecho de hacer uso comercial de su patente solito ellos hasta el año dos mil treinta y ya está pero el instante en que las patentes son otorgadas el conocimiento es público y universal es el conocimiento es público lo que pasa es que no puedes como es esto hacer uso comercialmente de esa patente le pones aquí mira download pdf y aquí tienes la patente total aquí tienes acceso a toda la patente de lo que estás buscando ¿no es cierto? mira aquí está detallado todo lo que tú lees es lo que ellos presentaron y sobre esto fue lo que le hicieron la patente así de sencillo ¿de acuerdo? fórmulas proporciones tanto por ciento de alcohol fíjate en estos de aquí o sea por ejemplo tú dices yo quisiera hacer la formulación de un producto químico ¿no es cierto? de un nuevo jabón o de este tipo de cosas entonces fíjate una buena fuente de búsqueda de lo que es el estado de la técnica mira métodos y composiciones para usar en dispensadores de gel ah genial ¿qué composiciones tienes de aquí? oh mira se ha visto que se hace pelota del alcohol gel a veces en la punta de los recipientes aquí están los métodos que han presentado entonces tú esto consultar una patente es tan válido como consultar un paper ¿vale? y pues aquí está toda la patente enterita esta cita la puedes bajar enterita y la cita y la cita como si fuera otro artículo y ya está ¿ok? que es lo único que no puedes hacer con la patente escoger y decir ah mira ¿quién está dando la fórmula? aquí vi unas fórmulas si en alguna tabla vi unas fórmulas pues no podrías usar las fórmulas que dicen la patente ¿no? de estos geles hidroalcohólicos ¿no? entonces fíjate proporción o sea no podrías utilizar lo que está declarado la patente porque el uso comercial de esto es propiedad de las personas que lo patentaron hasta 20 años hasta 20 años ¿a qué me refiero con esto de hasta 20 años? si ya la patente está caducada si han pasado más de 20 años de lo que fue publicada pues ya la puedes usar libremente sin problema por ejemplo digamos que quieres hacer tus fibras de polietileno quieres coger las botellas del PET y transformarlo en fibras para hacer textiles entonces pongamos textil fabric PET las palabras estas ¿no es cierto? te buscas una patente busquemos una que esté viejita una que ya ha pasado 20 años de que ya esté en el estado de la técnica porque mira todas son 2017 2009 no pongámosle que nos que nos ponga ay no que empiece 20 años patentes de de 1990 hasta en 1988 97 que nos busquen este rango que nos busquen este rango enter ya ah mira entonces aquí tenemos patentes que ya están vencidas space no sabes no sabes porque fue como es de esto otorgada si en 1993 y a los inventores de las patentes descubre 20 años 93 2003 2003 2003 esto ya está vencido esto ya es de conocimiento mundial entonces tú puedes venir mira que interesante me encontré este método si abres la patente que es ya te ah pero está en chino ah pues que tontera mira la patente en china bueno siempre las patentes se publican en el idioma original de los de los autores no claro si supiéramos chino podríamos coger esto y aplicarlo a claro language chinese tontería vamos que bueno ah mira interesante esta en que estará publicada esto está en japonés no pongámosle un filtro de lenguaje de inglés o español ya veamos que está caducado ya mira artículo absorbente es el de electroquímica vamos a ver esto aquí eh status mira expirada lifetime es decir ya no puede estas personas ya no pueden hacer o sea cualquier persona puede hacer uso de su patente entonces abro aquí el pdf que ya te digo lo que es patentes y aquí está la patente enterita ¿no? mira esta patente se refiere a una celda electroquímica para determinar la concentración de analito en un vehículo entonces tú dices oye mira esto me puede servir como para mi negocio está aquí descrita todo ¿no es cierto? y pues lo puedes tú tomar hay diagramas mira qué interesante y puedes tú desarrollar tranquilamente un producto a partir de esto y nadie te tiene que decir absolutamente nada porque ya está caducada esta patente ¿no? esta sirvió fíjate fecha de publicación 1999 ya está caducada ¿quién la pidió? pues de estas personas ¿no? esta empresa LifeScan eran los los que pidieron ser los titulares los inventores etcétera etcétera ¿de acuerdo? entonces las patentes chicos es otra fuente de información para sus para sus investigaciones ¿vale? con lo cual hemos cubierto papers papers libros papers con el google académico y Sci-Half libros google google libros o google académico igual y el LifeGen y patentes con google patentes ¿de acuerdo? tres fuentes de información y ya con esto yo pienso que tienen la suficiente cantidad de información para para sus investigaciones ¿de acuerdo? bien ¿qué más tenemos que ir preparando el camino para cuando esto termine de la investigación? tenemos que ir pensando en dónde lo que ustedes van a publicar entonces para ver dónde publicar existe una página que se llama SJR le ponen SJR ranking o Shimago lo que sea pero SJR un clic ahí y te vas a esta página que se llama Shimago journal and country rank le das un clic se va a llevar a esta página web ¿vale? y ¿cómo es esto? dice entre el título de la revista el ISSN y SVN para libros y SSN para revista o el nombre de quien la publica ¿de acuerdo? entonces tú dices a ver ¿en dónde voy a trabajar? en la categoría no sé tomo el ejemplo del Andrés Monta de los videojuegos ¿en qué categoría de revista podría entrar? ¿dónde se podría publicar de videogames? veámoslo si tiene una revista de videogames ¿no es cierto? de videojuegos entre no hay revistas que publican al respecto de videojuegos videogame ah mira si tenemos un procedimiento de sandbox videogames symposium del 2008 aquí está es una revista 8 bajito ¿no? pero ah no es un conference procedimiento ya significa que de esta conferencia hicieron hicieron procedimiento pero a veces están aceptando están aceptando contribuciones no no te da mira porque suele tener un link que dice link a la revista no no esta no nos sirve veamos ¿qué otra temática tenían de lo que me acuerdo? está abierto mi Excel sí por ejemplo CBD en qué revista se estará publicando CBD revistas químicas de química orgánica orgánica no es que de ley va a encontrar veamos cannabinoides veamos es que me dice es que hemos revisto del cannabis ¿no? cannabis ah sí mira hay dos revistas del de cannabis del cannabis research y el journal of cannabis therapeutics le das un clic aquí oh mira qué interesante es un H15 de una revista bastante nueva ¿sí? ni castas no queremos castas de impresión no queremos esto poco y debe estar por aquí la web de la revista principal vamos a ver journals pero no hay una una página web que me lleve a la casa de la revista donde está no sirve no sirve y está Cannabinoid Research de United States aquí está mira esta revista sí está buena porque fíjate después del scope dice tienes algo llamado homepage le das aquí al homepage y pues te lleva a la página web a la casa de la revista ¿sabes? y dices genial perfecto bien y toda revista que se respete a sí mismo tienes algo llamado submit a paper ¿de acuerdo? y pues apenas tienes cinco números claro por supuesto pero ya tienes algo llamado for the authors para los autores aquí te dice qué es lo que qué es lo que busca la revista cómo enviar el artículo a la revista ¿no es cierto? etcétera 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 las leyes las normas que te pone la revista y tanta cosa bien entonces chicos si la revista está en el SJR en el Shimago Journal Country Rank es una revista buena es una revista en la que vale la pena publicar si no está en el SJR o sea es no sé cómo decírtelo es como buscarte un auto andino o un auto cóndor ¿sabes qué son estas marcas? o sea es decir quiero comprarme un auto ya perfecto tú quieres comprar un auto ¿qué marca quieres? un andino o quiero un cóndor no sé si te dicen algo estas marcas bueno más o menos de eso si la revista no está en el SJR son revistas digamos de otra categoría exactamente son revistas de otra categoría bien entonces esta es su tarea más o menos ya ir buscando dónde publicar en qué revista del SJR o fuera del SJR publicar el trabajo que tú vas a hacer ¿vale? entonces para eso yo te digo puedes empezar con esto del SJR que es la siguiente la siguiente tarea que vas a tener ¿sí? entonces vamos a nuestra aula virtual en el aula virtual les voy a habilitar otro wiki en el cual usted me va a colocar una lista de posibles revistas en las cuales ustedes van a publicar su trabajo ¿de acuerdo? aquí estamos ok entonces aquí ¿dónde voy a intentar publicar mi investigación? listo ¿no es cierto? ¿dónde voy a intentar publicar mi investigación? entonces aquí realiza una lista con diez revistas de revistas de dentro del SJR y diez revistas fuera del SJR la lista la haces en función del índex H de la revista ¿qué es del índex H? fácil en el SJR ¿no es cierto? cuando yo encontré esta revista para publicar lo del cannabis ¿verdad? aquí me dice que es un H índex 13 ¿vale? digamos que dices no mi tema está super guay y esto podría ir al Nature por ejemplo ¿verdad? para tener una idea de cuánto tiene ¿cuánto SJR tiene Nature? Nature fíjate tiene un índice H de 11.000 de 1.159 o sea para que tengas una idea ¿no? mientras más alto sea el índice H de la revista es mucho más importante mientras más chiquitito sea el índice H de la revista menos importante ¿sí? por ejemplo una que me se llama el journal esta por ejemplo el último que publiqué yo de industria biotechnology esta no tiene muy alto no creo mira es un 106 ¿de acuerdo? en nuestra en esta línea de acá entonces te vas a hacer una listita de 10 posibles revistas con una lista de con 10 posibles revistas dentro de SJR y 10 posibles revistas revistas fuera del SJR ¿de acuerdo? la lista la hace en función del índice H de la revista si está dentro del SJR ¿de acuerdo? la ordena de mayor a menor en función del índice H si solo hay una sola revista como el caso de los canabinoides ¿no es cierto? pues ya está es una sola yo busqué con estos criterios y solo uno que me provique específicamente de canabinoides ¿de acuerdo? bueno ¿y si está fuera? ¿y si está fuera del SJR la indexación ¿de la revista? ya entonces va a ser no WIC colaborativa va a ser una WIC individual aquí la primera página se va a llamar inicio ¿vale? formato sí HTML correcto no fue decirlo es ahora mismo uno ya ahí ya 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 los estudiantes ok genial entonces ya tienen dos tareas la primera la del problema de investigación tienen que ir construyendo su documento en el Word y la que les he puesto esto ahora es donde voy a publicar mi investigación y hay que ir buscando la revista chicos desde el inicio desde el inicio o sea desde lo que estamos ahora aquí y hay que ir más o menos viendo dónde dónde es lo que yo voy a publicar lo que voy a hacer ¿de acuerdo? pues ahí lo tenemos mis estimados estudiantes no sé no sé si tengan alguna duda o pregunta de lo que tienen que seguir haciendo de aquí nos volvemos a ver en el mes de enero ¿no? entonces ya me gustaría ver más avance desde esto ¿no? dudas preguntas inquietudes sí Micaela dígame ingeniero buenas tardes entonces bien gracias solo tenemos que buscar en el SJR y poner el título de la revista con su H índex eso señorita pero para esto hay que hacer un ejercicio mental y pensar dentro de qué ámbito de la ciencia caen los trabajos ¿no es cierto? déjame sugerirte algo Selvio Micaela voy a tomar tú Micaela tu otro apellido es Selvio Micaela 20.000 20.000 ya ah mira tú vas a ser nanotecnológico tú vas a investigar por nanotecnología ya en agricultura entonces en el SJR un criterio de búsqueda puede ser nanotecnología ¿no? veamos cuántas revistas hay de nanotecnología ya tenemos 132 revistas mira está aquí en la parte ay no no estoy compartiendo ah no sí estoy compartiendo ya entonces por ejemplo el Nature Nanotecnology es el top del top entonces imagínate el top del top es 316 un H índice de 316 ¿vale? pero a veces ya llegaran a esas revistas para un trabajo de estudiantes de pregrado puede ser un poco complicado entonces puedes buscarte unas que estén más abajito en la lista con H índice un poquitín más bajo ¿no? lo importante decirle Micaela y eso es para todos ¿no? que cuando llegues a esta página te lleves a donde diga link al homepage de la revista mira esta por ejemplo no es una buena ¿por qué? porque no tengo la entrada al homepage no me dice publisher no me dice nada fíjate solo y hasta el 2018 trabajó por lo que veo porque no hay estadística más adelante entonces ya hay una revista que no está activa ¿sí? entonces regreso a mi búsqueda y digo no proceedings tampoco es buena idea porque estos son puntuales en el tiempo mira ahí está nanofindsign nanotechnology te los de mira todo árabes aquí sí esta sí está buena porque mira te pone homepage entonces el trabajo es encontrar un tema porque para buscar las revistas no lo vas a encontrar profe es que yo voy a yo voy a hablar sobre qué sé yo mi tema es muy social ¿no es cierto? por los problemas de los videojuegos y claro y quieres buscar una revista exacta que te diga videojuegos y la parte social no vas a encontrar el ejercicio mental que tienes que hacer es pensar y decir bueno a ver los videojuegos de problema social en qué categoría grande de conocimiento se inserta y ahí con esas categorías de conocimiento es lo que vas a buscar la revista entonces una vez que te encuentres dices a ver ¿de qué va esta revista? ¿qué me pide? ¿lees el AIMS y el SCOPE? ¿verdad? dices ah muy bien sí me interesa ah eh veamos qué publican en esta revista etcétera etcétera ¿de acuerdo? y eso entonces 10 de estas del SJR que hayas revisado y 10 que no sean SJR profe ¿y dónde encuentro las que no sean SJR? hay algo llamado Latin Index Latin Index 2.0 ¿sí? catálogo Latin Index 2.0 que ya te digo esta es otra categoría o sea el SJR imagina que es del en lo que es científicas ¿no es cierto? piensa que el SJR es el Mercedes-Benz del BMW el Volvo de las revistas el Aston Martin el Bugatti el Ferrari mientras que Latin Index es del Forza es del Suzuki es del Honda este tipo de cosas y aquí busca mira título SSN o terminología entonces aquí veamos si hay algo en nanotecnología aquí nanotecnología quick enter entonces no no hay ni un solo resultado que publique el nanotecnología en Latin Index no sé veamos otro que diga agricultura así mira hay varias revistas hay varias revistas que me publican la agricultura ¿no? entonces entrar por ejemplo a la revista de ¿cuál puede ser? en la Argentina agricultura sostenible que está vigente lo incluyo aquí me voy a la revista y digo ah mira qué interesante de lo que datos y contacto ya sitio web de difusión ya índices aquí está la indexación Latin Index distribución ajá y datos del registro oh ya muy bien excelente entonces si te convence esta revista aquí mira tienes la métrica de la revista por temas mira ya y eso es lo que hay que hacer 10 revistas dentro del FJR que vuelvo a repetir es del top Ferrari Bugatti McLaren en en Volvo BMW Porsche Aston Martin que es lo todas esas marcas imagínate para compararlo con auto o en que se yo yo no sé son los Carolina Herrera son los Gucci son los 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 Vuitton de las revistas mientras que Latin Index es los maquillajes de Yuya o sea más o menos así para poderlo entender no son malos pero están en otra categoría simplemente ya más preguntas chicos les deseo una feliz navidad un próspero año nuevo que lo puedan pasar bien en familia en casa y pues de aquí nos veremos la primera semana de enero en metodología de la investigación que tengan un gran día muchachos y una feliz navidad y un venturoso año dos mil veintiuno por favor cuídense cuiden a sus familias evitemos contagiarnos del bichito éxitos chicos que les vaya súper chévere buena tarde buenas tardes dije de igual manera gracias y de igual manera para ustedes